Voy a seguir con el tema del Inicio Jorge, vinculándolo con algunas otras cositas. Mucho se ha debatido en Argentina en los últimos años de dos cuestiones, ¿no? De dos cuestiones que tienen que ver con, uno podría decir entre comillas, las ciencias políticas. Si esto era una nueva derecha y si esto era una derecha democrática. Evidentemente hay aspectos que tienen que ver con una nueva situación en términos comunicacionales a nivel internacional y a nivel de Argentina, en desarrollos tecnológicos. También resultado de la concentración económica que hay a nivel internacional y de la concentración económica que hay a nivel local y de la nueva lógica que han adquirido los medios en términos de la conformación de hegemonía y del reemplazo que muchos países han tenido los medios en términos de poder ganar espacios para aplicar hegemónicamente determinadas políticas sin recurrir a los tradicionales golpes en el término momento, si esto de algún modo el papel de los medios, la censura privada, ¿no? También durante este último periodo, porque evidentemente en la Argentina ha habido censura privada, los medios están concentrados y están puestos en direccionamiento de apoyar al poder político sobre la base también de la impunidad para sacar de la escena a cualquier expresión que en esos medios que era pronunciarse en contra de lo que significa respaldar a lo que está ocurriendo. Pero ahora, con esta situación que se vive estos días, reaparece claramente lo mismo que apareció en otros momentos de la historia argentina, digamos, por lo menos desde el 76 hasta ahora, en términos del programa económico, ¿no? Y aparece lo mismo, y digamos que tiene algunos rancos lógicos centrales de la cuestión. La juzgadora tasa de interés, la juzgadora tasa de interés, es un rasgo común desde que el neoliberalismo impera como poder central en nuestro país. ¿Cuándo no hubo juzgadora tasa de interés? No hubo juzgadora tasa de interés durante los 12 años del gobierno general. Esa no fue la lógica de administración de la situación financiera. Está buscando las tasas de interés asociada a un pronunciamiento de austeridad, en donde ahora van a reducir una mitad de las obras de infraestructura previstas para este año. O una infraestructura que, de algún modo, desde el punto de vista de su popularidad electoral, los va a perjudicar. Pero tienen un inventito que van a tratar de estimular, que se llama la participación pública-privada en proyectos de infraestructura, importante, que no está en el presupuesto, pero que implica una lógica de inversiones traídas por el sector privado, que no es la lluvia de inversiones que es la magia que produciría la liberación de todas las variables económicas, que se llamaba la liberación de las fuerzas productivas, como lo llamaba también Martín de Dios en el libro Barcelona Argentina moderna. Esa es el mismo lenguaje. Pero resulta que ahora van a intentar hacer eso, que eso son obras de infraestructura en donde intervienen consorcios privados. Los consorcios privados en realidad son fondos de inversión que después se subcontratan con empresas reales las obras y que se valen después de la vara estatal y del monopolio que tienen después de la administración de infraestructuras, sobre los cuales en general participan en los cobros y los hay por el uso de esa infraestructura, como forma de garantizarse el retorno, sino de ser casas, de la vara estatal, de la posibilidad de la quiebra, como ha pasado en algún lugar donde fracasó ese tipo de proyectos. Pero ese no es el tema. El tema es, ahora viene esta cuestión de mostrar una mayor reducción del déficit. Creo que el ejemplo que está como un enero relaciona al déficit cero de cabal, me parece que está presidido por la misma fantasía, desesperación y afán de ajuste que tuvo en aquella oportunidad. Ahora, la tasa de interés al 40% y la tasa de pases activos, esto es lo que le da el central de los bancos al 46%, lo que se indica claramente que se va en búsqueda de una recesión, por lo cual van a caer los ingresos tributarios también, porque si va a haber recesión, van a caer los ingresos tributarios, entonces no va a haber ajuste del gasto que llega a alcanzar. Pero la verdad que lo que se busca es el ajuste del gasto, en realidad cuando se arregla los objetivos del déficit, lo que se busca es el ajuste del gasto, la reducción del papel del sector público en la economía, la destrucción del Estado argentino, eso es lo que se busca. El otro día, en una entrevista que le hiciera esrotobiada a Pablo Bertunov en su programa de televisión internacional, ese se impone, interesante lo que dijo Bertunov, que se lo pudo ubicar como un pensador del establishment, que también fue asesor durante el gobierno de la alianza, y debe serlo ahora, no sé qué es ahora. Pero bueno, dijo, lo que pasa es que en Argentina, así en forma doctoral, se debate entre dos tipos de cambio, un tipo de cambio necesario para poder exportar, para que los sectores que producen una conexión de competitividad puedan exportar, otro tipo de cambio, que es el tipo de cambio que reclama el nivel de vida de los argentinos, que es un tipo de cambio más apreciado por los niveles de consumo que acá se tienen, y la demanda de insumos importados que requiere la industria para poder producir. bienes que se consumen en el país. Entonces, el tema es cómo llegar a un acuerdo para que esto pueda llegar a ocurrir. Y que planteaba como un problema, pero no estaba planteado el problema del conflicto social. Porque en realidad, este debate, cuando se habla de eso, de lo que se dice, es que el nivel de vida está muy alto, para lo que Argentina debería tener como nivel de vida, y que hace falta un consenso que permita, eso no lo dijo él, pero yo lo traduzco, es un discurso que en realidad tiene un velo sobre la idea del sacrificio que permanentemente se reclamaba, o sobre el velo de que pasa el invierno, etcétera. Pero lo que se reclama es cómo se construye el consenso para que el pueblo argentino se avance las condiciones de retroceso que se quieren imponer en la Argentina. Porque la verdad es que todos estos empresarios que están pidiendo la justa y todas estas cuestiones, frente a la situación, lo que se ha hecho es reaccionar para ese lado. Lo que están pidiendo es que los salarios argentinos desciendan. Este es el objetivo central de la nueva Argentina que plantea esta nueva derecha. ¿Cuál sería el primer objetivo, el primer paso? Bueno, hacerlo descender al nivel de Brasil y al nivel de México. Esto es, digamos, lo que se le escucha, por ejemplo, a Ratazzi, cuando habla de industria automotriz, eh, no, podemos producir porque en Brasil o en México producimos de otra manera. Y si no, los capitales se van para allá. Entonces, la lluvia de inversiones, en realidad, esa lluvia de inversiones que nos plantean para determinados sectores, vendría algún tipo de inversiones, no sobre la base de la liberalización de U, etc. No, vendría sobre la base de la legislación. Algunos llamarían reformas de segunda generación, algunos del Banco Mundial. Esto es la caída del salario, la flexibilización de las condiciones laborales, la transformación del régimen provisional, eso es lo que es. Y en la Argentina, y yo creo que esa es la razón, el problema de la Argentina, el problema para ellos, digo, el problema para lo que en carta abierta debe ser resignado el enemigo, el problema para el enemigo y la virtud nuestra es que acá hubo una resistencia social distinta que en otros países. El problema que tienen, y que no lo pueden enunciar de tal manera, el problema que tienen es la resistencia social. Y aquí hay que decirlo, cuando la gobernadora de la provincia de Buenos Aires se instala como se instala frente a los docentes, lo hace porque quiere ser la artífice del ajuste de la Argentina en lo que ellos no pueden lograr. Entonces, si hay un personaje reaccionario en la Argentina a la cual hay que denunciar, es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires en el lugar de la lucha docente. Porque no hay ninguna cara moderada, ninguna cara moderada del régimen de Macri, ninguna cara articuladora, de lo que se trata es que ella se trata de plantar para el general un clima social reaccionario que se oponga a las demandas docentes para poder ejemplificar el ajuste en todos los sectores de la economía. Y voy a esto, ¿se trata lo que está pasando de errores o de intenciones? Porque creo que aquí también hay que recuperar algunos aspectos de los análisis más clásicos. Estos tipos se equivocaron o estos tipos operaron con intencionalidad y hay parte de la intención que no han podido desplegar, que es vencer la resistencia sanaria. Porque inclusive cuando se dice este gobierno, y esto lo dijo Nathanson cuando difundía el libro, digamos un debate, digamos, que la conservación de los planes sociales, es cierto que hay una cantidad de dinero puesto en los planes sociales. Lo que hay que decir es que lo que implicó ampliar la base de algunos planes sociales, retirar otros y ampliar la base de otros, han tenido un rasgo que es, han retirado, han bajado el nivel de ingresos de los planes sociales. Porque lo que intentan es ir bajando eso para que el salario pueda descender. El salario pueda descender y no se equipare con los planes sociales. Esto es la idea de la focalización en algunos planes y en algunos sectores, en algunos aspectos informantes y en otros, y la reducción de lo que se paga. ¿Para qué? Para que haya un margen para el descenso del salario sin competir con los ingresos de los planes sociales. De manera de que el problema es un problema de intencionalidad. ¿Y qué no pudieron resolver? No pudieron resolver el problema de la resistencia. Y entonces hay un tema que tiene que ver con las intenciones. ¿Cuáles son las intenciones? Y las intenciones de hacer ajuste al sector público, el retiro del Estado y bajar el salario para aumentar la tasa de ganancia y conseguir competitividad internacional en algunos sectores sobre la base de la baja del salario y no sobre la base de un cambio tecnológico. Esto es, para una Argentina que sea la continuidad o inclusive una Argentina reconformada hacia una diversificación económica mucho más reducida que la que tiene. Porque acá, cuando Moriró decía, bueno, le va a estar, ¿quién puede tomar prestado? Pero bueno, parte del objetivo del programa de Martínez de Hoz, parte del objetivo del programa de Caballo y parte del objetivo, y uno de los unidos centrales del gobierno de Macri, es que desaparezcan sectores industriales. Lo han dicho, hay quienes no tienen que estar más porque no pueden competir. Y que queden aquellos que no necesiten reserva de mercado, esto es una economía abierta, y que produzcan en condiciones de competencia para el mercado internacional. Eso implica, en principio, la baja de la resistencia serial, y eso implica también el retiro del Estado, porque una actividad económica del Estado más reducida, más simple, no requiere de semejante aparato de trabajo como un país desarrollado, y por otro lado, una actividad que pretende tener mayores tasas de ganancias, con flexibilización laboral, cambio al régimen tradicional, etc., no va a generar los ingresos para el Estado, que genera un Estado complejo, con protección de sectores, de sectores aseralizados, de sectores masivos, de sectores industriales que producen para el mercado interno. Entonces, para eso, la reducción del Estado. Entonces, se trata de intenciones. Y los problemas que se han creado es porque la resistencia social les pone límites a avanzar en esas intenciones. Pero no solo eso. No solo eso. Porque este es el gobierno del capital financiero. Y las cuestiones de corrupción tampoco se pueden dejar de lado. que Sturzenegger haya salido a vender dólares baratos, el otro día, donde aparentemente se negociaron una cantidad de EVACs que representaban buena parte de las inversiones extranjeras en la Argentina, de las inversiones extranjeras. Buena parte de los capitales golondrinas que habían ingresado a la Argentina, que habían hecho negocios y habían decidido salir. Y que les haya vendido dólares a dos pesos por debajo de lo que hoy está el dólar, merece ser también, ya que está de moda el tema de la investigación de cómo se opera, le merece ser investigado, más en términos de conversar con el pueblo alrededor de esta cuestión, de las cuestiones jurídicas que esto pueda llegar a implicar. Pero esto debe ser tomado en cuenta. Después lo dejaron subir. Después lo salieron a vender para pagar. Ahora dicen que estos días, vamos a ver cómo esta cuestión termina siguiendo, pero está la buja también entre los que quieren dar un dólar más caro para poder exportar. Ahora, ¿qué hicieron estos tipos en un principio? Estos tipos en un principio lo que hicieron, lo primero que hicieron fue quitar las extensiones al sector agropecuario. Después vino toda esta política de forzar, bajar los subsidios para poder resolver temas fiscales que para ellos es tan importante, el tema fiscal lo plantean como tan importante, porque la justicia fiscal, diría en términos económicos, es una de las formas más fuertes de disciplinamiento de la sociedad. Me parece que en ese plano es en el plano en que debemos ubicarnos y que hay que prepararse para grandes luchas y para poder tener pie firme en esas grandes luchas. Porque está muy claro que ahora se viene el problema de que ellos estaban esperando ser designados a país emergente para habilitar el ingreso de capitales en la Argentina. Seguramente hay una calificadora que ya baja las condiciones de calificación y que dice en sus argumentos, porque hay que leerlo, que las políticas que se están aplicando son buenas, pero que el gobierno está lejos para poder hacer las reformas que debe hacer. Y no va a recibir esa condición de país emergente seguramente. Y para hacerlo van a tratar de avanzar en la dirección de lo que no han podido hacer. Por lo cual aparece el problema inminente de la Argentina, porque ahora la cosa está que arde, y está que arde mucho tiempo antes de lo que el churro podría acercar a haber, lo visto como expectativa hace unos meses atrás. Claro que el endeudamiento, aunque se metieron también con negocios a partir de la ninguna herencia recibida, porque en realidad ni herencia mala, en realidad uno de los problemas que ahora están teniendo es el endeudamiento que se incurrieron porque el gobierno de exterior, el gobierno nacional y popular, dejó un país desendeudado. Y dejó un país que en marco de la cuestión diversificada, de la economía diversificada, tenía una cantidad de instrumentos ganados. Y voy a decir cuáles son los instrumentos ganados. ¿Cuáles fueron las virtudes, las grandes virtudes del gobierno quinceneísta? Las grandes virtudes fueron las retenciones que se pusieron y hubiera sido aún mejor si supiera haber establecido el régimen de detenciones móviles. Fue la política de control de cambios que permitió seguir creciendo y no tener crisis a pesar de haber entrado en situaciones de restricción externa. Y se estaban desarrollando algunos temas, como eran temas que ahora se vienen a desarticular, todos los temas que tenían que ver con desarrollos tecnológicos que hubieran permitido otra estructura productiva en la Argentina. Esto es la contracara. Y como es la contracara en términos de la política económica, como es la contracara en términos del tipo de circulación y después los tipos estos también no obligan a liquidar las divisas, con lo cual han generado problemas externos de dimensiones. Ahora, una cosa tuvieron que volver a hacer, que es este asunto de meter el dólar futuro. Si metieron el dólar futuro, no voy a terminar todavía, déjame dos minutos más. Metieron el tema del dólar futuro y una medida que le va a dar los resultados, que es este tema de hacer liquidar a los bancos, que es una medida estructural, que eso va a pasar, la posición de cambio para que la parte ya constante de correo. Pero quería referirme al control de cambios, quería referirme a las detenciones y quería referirme a las políticas que se tuvieron de regulación de tasas de interés y del mercado de crédito, porque son las políticas que permitieron llegar al término con una economía estable sobre la base de un consenso que se había generado en un principio, de una Argentina que marchaba con desarrollo industrial con conservación y una estructuración del movimiento sindical que no había en otros países en términos de organizaciones colectivas, con un determinado salario que había crecido durante todo el período. Esto fue lo que había pasado en el período aparecido y lo que estos tipos destrozaron. Parados en esta cuestión, parados en esta cuestión, hay dos temas que me parecen centrales. Uno es saber que lo fundamental, y lo quiero plantear en estos temas, no son dos temas colindantes. Y voy a decir por qué. Porque si no hay lucha social, estos tipos no empezaron a hacer ahora estas cuestiones para ganar consenso y apoyo popular para las elecciones de 2019. No, apretaron en el ensalador para meter ajustes estos años. Entonces lo fundamental es la lucha social, es la lucha popular ahora para poder tener un 2019 posible, sino no va a haber 2019, es posible. Y hay que ver lo que pasa en Brasil y hay que leer lo que pasa en general con política latinoamericana para entender que esto resulta un tema básico y para la cuestión que tiene que ver con el 2019. Ayer Cochiner, el presidente del bloque peronismo, no, el bloque federal se llama, ¿no? Dijo que estaba dolido porque lo trataban de demagógico cuando ellos habían apoyado al gobierno en todas las medidas que habían sido fundamentales y empezó la enumeración de las medidas y dice, por ejemplo, el pago de los buitres. A ver, el pago de los buitres. Y después relata el acuerdo fiscal que hubo con las provincias. La verdad es que en ese momento uno podría pensar, bueno, el tipo este quiere participar de una cosa que hicieron con la oposición, etc. Lo que debería decir, mirá, finalmente le dimos el pago a los buitres, se los aprobamos, y lo único que generó fue endeudamiento, entrada de capital y corto plazo que se arraja. La verdad, al divino botón, no sirvió para nada. Sí sirvió para los que querían enemigos. Entonces, en términos de la conformación de una política opositora, hoy en la Argentina, primero está el tema de la lucha social y de la constitución de la lucha social. Y segundo, el programa, muchachos. No se puede partir a armar una cosa sin reivindicar lo que es... Y la base del programa, con correcciones, etc., no el programa, digamos, no el programa detallado, de la medidita, etc., sino la base del perfil de la Argentina. Es el perfil que tuvimos en los años anteriores. No se puede ignorar ese perfil histórico y plantear esperanzas sobre un perfil nuevo que no reconozca esa experiencia. Por eso, yo quiero debatir, y termino con esto, con algunas cuestiones que se escuchan en términos de la construcción del Frente Antimacrista. Porque el Frente Antimacrista no puede ser un Frente Antimacrista que no diga, que no reconozca que el pago de los buitres fue una rara. Bueno, claro, no puede haber un Frente Antimacrista... Porque eso... Y no hay que dejar de recordar, por ejemplo, que... Ya me olvidé el nombre de Massa. ¿Cómo se llama Massa el nombre de él? Sergio. Que Sergio Massa fue llevado a Davos como una oposición y que ahora Pichetto aparece como una oposición. O sea, el gobierno lo que le quiere mostrar al poder internacional es que tiene una oposición en la Argentina que tiene la misma política que ellos y que lo puede reemplazar. Y, en realidad, eso lo fortalece al gobierno. El gobierno no tiene que tener ninguna oposición que pueda mostrar en ningún lado que tiene la posibilidad de la alternancia para la misma política armada en elecciones. Y a mí lo que me parece es que, y como decía Bernetti, que claramente en el ámbito de la oposición lo que está es Cristina Kirchner. Pero no solamente está Cristina Kirchner porque sea la candidata que tiene más votos. Está Cristina Kirchner porque representa el kirchnerismo, el proyecto político que, reconformado y aliado con otros, puede oponerse a esta política. No hay otro. No hay otro. Es ese. Ahora, 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 por eso no me gusta cuando escucho a algunos intelectuales del espacio, es decir, no es que no me gusta, me gusta debatir, por lo tanto es interesante escucharlos, pero no comparto. Cuando dicen, por ejemplo, que el kirchnerismo tiene que ser misericordioso con el resto de los que vendrían al frente, aún siendo el más fuerte, porque esa condición de ser misericordioso va a facilitar la unidad. No, no. Un intelectual dijo generoso y otro intelectual dijo misericordioso en dos programas distintos del RAE. Cosa que me parece que está en el debate y que debe ser debatido porque en realidad no hay que regalarle ningún voto porque esos votos que se tienen han sido conquistados por una política. No hay que regalarle ningún voto a otra política. Eso es disolutorio del kirchnerismo y es generar las condiciones para que se arme otra cosa que, no sé, puede ser que sea la alternancia o no, pero es altamente probable la alternancia que están reclamando a Macri de la posibilidad de que haya otros que puedan hacer, por lo menos, no deshacer su política en intervalos en que les toque gobernar. Esa cuestión convierte al kirchnerismo, como decía algún compañero, en el hecho maldito para el neoliberalismo hoy en la Argentina y, por lo tanto, a la expresión del Movimiento Nacional y Popular de la Argentina de estos últimos años, que es la forma del kirchnerismo, que recogió la herencia del peronismo e incorporó una cosa más traversal, es eso. Pero el Movimiento Nacional y Popular de la Argentina es ese hoy para recuperarlo. para recuperar y también para reconocer que algunas transformaciones que no se hicieron también fueron la debilidad que no permitieron la continuidad de ese proyecto y pensarlas para el futuro. Pero no sobre la base del cambio de proyecto, sino sobre la base del fortalecimiento de un proyecto y, sobre todo, porque ahora se ve y se ve la dificultad en superar, tal vez, la mayor debilidad que tuvimos en el periodo en que fuimos gobierno, que es la construcción de una fuerza política poderosa que haga, no de una fuerza electoral solamente, de una fuerza política poderosa que haga que esa resistencia para defender el nivel de vida de los argentinos y transformar la estructura productiva e inclusive el patrón de consumo para hacerlos más poderosos pueda ser una realidad en nuestro país hacia el futuro, como falo también de las reacciones populares que hay en otros países, como en Brasil, donde el grito debe ser lula libre y en la Argentina el grito debe ser el cristianismo vive para ser la fuerza central de la alianza política hacia el año 2019. ¡Gracias!